Bueno, buenas tardes, Santiago. Yo quería, en primer lugar, agradecerte tu presencia aquí. Creo que es muy valiosa tu aportación, tanto porque has participado como miembro de la sociedad civil en la denuncia de la situación de los centros de internamiento extranjeros, como también por tu experiencia dentro de la Administración pública, que yo creo que te da una visión de conjunto que nos puede ayudar mucho aquí en esta comisión. Creo que también es justo reconocer el trabajo de los activistas y las activistas que cada día prácticamente están siendo nuestros ojos en los centros de internamiento extranjeros y que son quienes al final con muchas dificultades están denunciando las vulneraciones de derechos humanos que se producen en los CIE cada día. Yo creo que es una evidencia y creo que es importante ponerlo encima de la mesa, que nos encontramos en un momento social y político en el que los CIE están fuertemente cuestionados a nivel social. Creo que no estamos en la situación en la que nos encontrábamos hace aproximadamente seis o siete años, en la que los CIE estaban mucho más legitimados a nivel social, sino que existe un cuestionamiento fuerte, gracias en gran parte al trabajo de las organizaciones, que habéis venido haciendo informes muy detallados sobre la situación que se producen en ellos. Y yo creo que se basa este cuestionamiento en tres criterios fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los propios criterios de aquellas personas que idearon los centros de internamiento extranjeros, y cito unos datos, recuerdo unos datos que también comentabas tú, de las 7.597 personas que han sido internadas en los CIE, de ellas han sido expulsadas 2.205, y del conjunto de las personas expulsadas en el año 2016, según los datos del Ministerio del Interior, 9.241 expulsadas en total, solo el 24% fueron a través de centros de internamiento extranjeros. Esto supone que el 76% de personas no fueron expulsadas a través de CIE, con lo cual a mí me gustaría saber cuál es su valoración, sobre cuál es la función que cumplen los centros de internamiento en realidad, ya que no sirven para expulsar a la gente, como pensaron quienes los idearon, o si más bien están sirviendo realmente para criminalizar a la población migrante, para amedrentar a aquellas personas que se encuentran en situación administrativa y regular, y al final, pues para generar un estado de alerta entre aquellas personas que se encuentran en una situación especialmente precarizada. Me gustaría saber también si podías hacer referencia un poco a esta realidad de las expulsiones express, esas expulsiones que se producen a través de comisaría, que son ya la mayor parte de las expulsiones que se realizan, que rompen familias y rompen vidas en apenas 72 horas, sin ninguna garantía jurídica que podamos reseñar. Y nos gustaría saber un poco qué valoración hacéis de toda la situación de las expulsiones express y cómo podemos abordar esta realidad que, como digo, supone una gran parte también de las expulsiones. Sé que no es el motivo específico de la comparecencia, pero ya que te tenemos aquí, pues hay que aprovechar. El segundo motivo que me lleva a cuestionar fuertemente el modelo de CIE, que creo que lo cuestiona la sociedad en su conjunto, es que, como decías, tres de cada cuatro personas internadas en los CIE vienen de pateras, como se dice normalmente, y de las 7.597 personas internadas, 5.695 fueron internadas a su llegada a la costa. Esto, desde nuestro punto de vista, supone una contradicción importante, porque personas que han sufrido una situación traumática, como es en muchos casos naufragios, pero también en otros casos un viaje peligroso en el que han puesto en riesgo su vida, acaben finalmente en un centro de internamiento de extranjeros, nos supone a nosotros una contradicción dolorosa y una vulneración de derechos flagrante, cuando en realidad creemos que a estas personas habría que aplicarles el protocolo de víctimas de naufragios y tendrían que tratarse como a las personas españolas se trataría en el caso de que hubiera desaparecido una persona en un barco o se hubiera ahogado un niño, como ocurrió hace unos pocos meses y se le dejó de buscar. A las pocas horas habría que preguntarse si hubiera sido un niño español si le habrían dejado de buscar. Me gustaría saber si considera usted que hay alguna relación entre el cierre de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y la situación actual de los centros de internamiento de extranjeros, el hecho de que estén sirviendo o siendo como la segunda línea después de los procesos de externalización de fronteras para parar a la gente que consigue finalmente llegar a nuestro país. ¿Y qué mensaje cree usted que estamos lanzando a la gente que llega por primera vez a nuestro país como sociedad cuando les encerramos en un centro de internamiento de extranjeros, en las condiciones que usted ha resaltado, que en muchas ocasiones vulneran derechos fundamentales? Y esto me lleva al tercer motivo, que creo que cuestionan los centros de internamiento extranjero. Yo siempre intento en mis intervenciones poner encima de la mesa los casos concretos y algunos ejemplos de la realidad de la que estamos hablando, porque usted conoce bien la realidad de ahí fuera, pero en estas cuatro paredes a menudo parece que vivimos en una realidad paralela. Y he cogido algunos casos de los informes de Caribú y de su racismo, que se me consta que son organizaciones con las que trabajáis estrechamente y cuyo trabajo también quiero reconocer aquí. Recientemente hemos sabido que se ha deportado a Karim, un joven de 23 años que llevaba nueve y viviendo en España, y que había tenido dos intentos de suicidio sin haber recibido atención psicológica. El caso de Aminatu, una mujer de Costa de Marfil que huía de la violencia de género, que había vivido un matrimonio forzoso y había sido violada en reiteradas ocasiones, que estuvo encerrada hasta 36 días en un centro de internamiento extranjeros. ¿Creen ustedes que esto es necesario y cuál es el objetivo, como decía, que creéis que se persigue deteniendo a personas que son claros perfiles de solicitantes de asilo? Tenemos el caso de Clement, de 20 años, del Congo, homosexual, 11 días detenido, solicitó asilo en el centro de internamiento de Aluche, pero fue desestimada su solicitud. O Pierre, de Camerún, que saltaba a la vista, que era menor, que tenía 15 años, su documentación no valía para determinar su edad, pero sí valía para expulsarle. En ese sentido, me gustaría saber si considera que estos casos son representativos de lo que ocurre en los centros de internamiento de extranjeros de nuestro país y si cree que las vulneraciones de derechos humanos a las que hacía referencia son o no son sistemáticas en estos centros de internamiento. Creo que se ha puesto de manifiesto que se incumplen sistemáticamente algunos de los autos. Ya ha hablado usted de la laxitud, bonito eufemismo, de la justicia en muchas ocasiones. Si se cumple en el auto de garantía del derecho de asilo dentro de los centros de internamiento de extranjeros, nos gustaría que pudiera hacer referencia a ese punto. Y qué ocurre también con las notificaciones de los vuelos. Si se está cumpliendo el auto, que dice que hay que avisar a las personas que van a ser deportadas al menos con doce horas de antelación. Y, como decía, agradecerle su presencia aquí y a su disposición.